Todo empezó cerca del sol Va bajando encañonado como el tinta hace caracol Va bajando la montaña como el cóndor se elevó Besa el dolor, agua de río Que tu espíritu acaricie mi guitarra donde voy Como el juego de los peces que te llena de color Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Como llora la cascada y se alivia tu bozón Sumergirme en el silencio de mi propio corazón Ah, 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 ah Besa el dolor, agua de río Que tu espíritu acaricie mi guitarra donde voy Como el juego de los peces que te llena de color Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quiero silbar, quiero silbar, quiero silbar Como silba la cascada y se temble un pozón Sumergirme en el silencio de mi propio corazón Ah, 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 ah Todo empezó Todo empezó Cerca del sol Va bajando encañonado vueltitas de caracol Va bajando la montaña como el condor Se elevó Todo empezó 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 Todo empezó